Música Sé de un lugar que no olvidarás Sé que a ti te va a gustar y te quedarás Luzes y sombras, suelte y mar Si quieres un día te voy a gustar Luzes y sombras conmigo a soñar Ya puedes mirar, puedes abrir los ojos ya si estás dentro Luzes y sombras conmigo a soñar 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 Luzes y sombras conmigo a soñar